Gente, miren lo que estamos haciendo, vamos de Trilla Misiones, siempre presenten todas las trillas, con todos los amigos, de todos lados. Miren, tenemos muchos videos hoy por darles para ustedes. Vamos, el patrón, el pro, vamos con los mejores videitos. Llegan las emociones a Calidoscopio, de la mano del Enduro. Sí, vamos de Trilla Misiones, un grupo de amigos que recorre la provincia de Misiones, visitando paisajes increíbles, dando a conocer la particularidad de esta geografía misionera espectacular. Vamos de Trilla Misiones, ahora presentado en Calidoscopio. Mirá. Muy bien, muy bien. Chicos, ¿cómo está pasando? ¿Está bueno? ¿Está lindo también? Buenísimo. Juan Carlos, ¿está bien? Perfecto. Buenísimo.